Nos quedamos tranquilos. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a aprovechar este silencio, que no sé muy bien por qué se produjo. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un día y un momento sumamente especial. Primero por volver a la feria, porque la feria vuelva. Me parece todavía un sueño todo esto que está ocurriendo después de dos años, de que no haya podido existir y que no sabíamos realmente que iba a ocurrir este año. Teníamos hasta el último día recelo de que esto podía no llegar a pasar. Así que, feliz y además feliz porque creo que muchos de ustedes saben el proyecto que fundé, que dirijo, que es el proyecto 451, cumple diez años este año y empezó justamente en una feria como esta hace diez años con una conversación que tenía que ver un poco en torno con el libro digital que fue lo primero que nosotros empezamos a trabajar. Un poquito con esta intro informal. Me voy a mantener aquí abajo. Me gusta más por estar un poco parado y demás. Perdón los que están un poquito atrás ahí y pueden moverme. Bueno, la idea de hoy es tratar de ofrecerles a ustedes una humilde mirada sobre cuál es el contexto en el cual se encuentra hoy la industria editorial en base a la experiencia justamente de trabajo que tenemos en diez años de haber recorrido junto al sector editorial todas las transformaciones que nos han venido ocurriendo. en base al estudio, en base a la investigación, en base a la dedicación de 24 horas al día prácticamente que le dedico a este universo que obviamente muchas de estas cuestiones no por eso no pueden estar erradas o fallidas o podemos discutir o debatir. Pero sí es tratar de darles una mirada desde este lugar. Esto es la presentación del día de hoy. Aprovecho rápidamente para venderla de mañana, que mañana es a las diez de la mañana y voy a estar hablando sobre modelos de negocios digitales. Es una charla un poquito más pragmática y más concreta en ese sentido. Vamos a estar cerca de una hora, un poquito más. Es una presentación larga, me costó muchísimo quitar contenido porque tenía muchas ganas de estar acá y contarles cosas y la verdad que me costaba horrores elegir qué poner y qué no poner. Así que voy a ir rápido con algunos temas. Después si quieres profundizamos un poco más. Pero quería poderles transmitir y contar muchas, muchas cosas al respecto. Bueno, mínimamente para quienes no me conocen, entiendo que hay muchos signos por ser famosos, sino porque simplemente hago mucha insistencia y mucha comunicación. Pero mi nombre es Daniel Benchimol y dirijo una empresa que se llama Proyecto 451 en la cual nos ocupamos de ayudar a la industria en su conjunto en todo este proceso de transformación que estamos atravesando en este siglo. Y como bien me podía pasar, la tecnología me falla. Ahí va. Me parece que es un carajero. Bueno, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No. 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 Bueno, pequeñito un momento spam publicitario y ahora sí comenzamos con la charla que espero que de verdad les sea productiva e interesante. Primero, entender un poco en qué lugar nos encontramos como industria del libro. Yo identifico por lo menos cuatro grandes problemas o cuatro grandes disfunciones estructurales que tiene el sector editorial y que son disfunciones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. No han cambiado, no han mejorado, no hemos visto por lo menos caminos de salida, pandemia de por medio. No han realmente evolucionado un camino favorable. Son críticas, son sensibles a nuestro presente y a nuestro futuro. La primera tiene que ver con las enormes dificultades, enormes, gigantes dificultades que tiene el libro en español para circular en la región, para circular en América Latina o para circular en España. Voy a traer el primer dato concreto, que esto lo traigo de Guillermo Javelson, que la verdad me parece un cuadro simple, pero muy potente, que nos señala que, por ejemplo, en Francia tenemos una población de 70 millones de personas francoparlantes y un negocio, una industria del libro que mueve cerca de 5 mil millones de euros. América Latina y España tiene una población cercana a las 500 millones de habitantes, que compartimos una lengua, obviamente no compartimos un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la idiosincrasia, con el pensamiento, con la ideología, pero sí compartimos un idioma común. Y nuestra industria es más pequeña, nuestra industria significa menos. Y a esto sumo varias cuestiones más, que tienen que ver con que, por ejemplo, España le vende a América Latina 50 veces más de lo que América Latina le vende a España. Hay una circulación del libro muy extraña, que no ha cambiado, que es la que hemos tenido históricamente, pero que a pesar de la llegada de las nuevas tecnologías, a pesar de la pandemia, a pesar de un montón de cuestiones que nos han ido pasando, no ha cambiado sensiblemente. Esta dinámica sigue siendo así. Argentina y México, que son los dos mercados más relevantes de la región, siguen comercializando libros en lugares que en términos de mercados son menores, no por los que los países sean menores, pero sí en términos de relevancia de mercados son menores y no tienen casi la posibilidad de que sus libros circulen en España. Bueno, estos 4.000 millones de euros, que es una estimación muy gruesa del negocio a lo largo de un año, del libro en español, prácticamente tres cuartas partes son del negocio en España. O sea, toda América Latina en su conjunto apenas significa un cuarto o menos de ese negocio. Es raro, realmente, que no hayamos podido desarrollar un negocio mucho más potente teniendo este capital, que es una lengua común. Entonces, primer gran problema estructural, la circulación del libro. La circulación del libro que generalmente tiene un ecosistema en el cual circula de España a América Latina y de dentro de los países, desde las capitales hacia el interior. También es raro o es muy difícil encontrar que productos desarrollados en las regiones, en Argentina, por ejemplo, en nuestras provincias, lleguen a los grandes centros urbanos. Segundo, estamos ante una distribución, muchas de estas cuestiones, yo sé que son como obviedades y las conocemos, pero es fuerte verlas todas juntas. Tenemos una distribución y una comercialización de libros que es sumamente ineficiente. Con un esquema que vamos a ir profundizando a lo largo de la presentación, pero que tiene que ver con cómo producimos o sobreproducimos una cantidad de ejemplares enormes que no se venden, que se terminan destruyendo. Y por otro lado, cómo los lectores no tienen capacidad para encontrar el libro que estaban buscando. Esta idea todavía, en el año 2022, de que un libro pueda estar agotado, todavía sigue siendo patente y vigente. El lector tiene que hacer un esfuerzo enorme para encontrar el libro que quiere leer. Hay una difusión estructural ahí también enorme. El siguiente punto, son cuatro, como les decía, cuatro coronados, digo, la lista podría ser interminable, pero por lo menos cuatro, para mí más críticos y más graves, tienen que ver con la distribución que hay, la concentración geográfica que hay de librerías y de editoriales en los grandes centros urbanos o en las grandes capitales, insisto, a través del ejemplo, de España con respecto a América Latina y dentro de América Latina, entre las capitales y el interior del país. Argentina es un claro ejemplo, pero no es el único. En cada país que transiten van a encontrar el mismo esquema. En Argentina, las grandes editoriales y las pequeñas editoriales, toda la producción cultural se realiza en las grandes ciudades, y en el interior encontramos pocas librerías, encontramos pocas editoriales. Y el último ítem, que para mí saben, quienes me conocen, con quienes conversamos a cotidiano, es uno de los asuntos que más me preocupa. La escasa, por poner un nombre bonito, la verdad que la anula cantidad de estadísticas que tenemos sobre el sector de América Latina. Es casi imposible saber cuántos libros se venden en Argentina, es casi imposible saber cuántos ejemplares de títulos se producen en Argentina. Sí, lo podemos saber, lo podemos entender. Las editoriales, sobre todo las medianas para grandes, tienen alguna matriz de datos de la cual valerse, como para entender un poco qué le está pasando a los libros, cuántos libros se venden, de qué temas. Pero es muy precario, es muy precario y es urgente que trabajemos sobre estos temas. Es urgente poder tener una suerte de panel muy claro de cuánto es la facturación del libro en Argentina, cuántos libros se producen y se venden per cápita, cuántos ejemplares se imprimen a cotidiano, de qué manera, sobre qué género, sobre qué temas. No hay datos, no existen, no hay manera, todo es muy casero, muy artesanal para una industria que pretende ser una industria. Estos problemas, que les señalo, que para mí, insisto, podríamos dictar muchos más, pero para mí son de los más críticos, que incluso se han ido agravando, no han tenido un camino de mejora, sino que se han ido agravando a lo largo del tiempo, y es una escena en la cual, por lo menos desde mi perspectiva y con conversaciones con editores y participando en los gremios y en las cámaras, no me refiero solamente a Argentina, en toda la región, veo que siempre se están manejando el mismo tipo de soluciones, que tienen que ver con tratar de que el Estado o el gobierno participe más, o ayude más, o negocie con proveedores, o trate de desarrollar mercados que no existen. Pero hay poca creatividad y poca imaginación y poco uso de los recursos tecnológicos con los que contamos hoy. Y a todo esto vino la pandemia, vino la pandemia que mínimamente, para recordar un poquito, nos puso primero en un estado de oscuridad total, en un estado en el cual suponíamos que se venía la debatria absoluta, que obviamente en la Biblia yo me voy a referir nada más que a lo específico del sector, no me voy a meter en las cuestiones de salubridad. Pero cuando empezó la pandemia, cuando empezó el cierre fuerte de librerías, nos vimos en el peor escenario, en un escenario en el cual muchas librerías no iban a volver a abrir, en el cual muchas editoriales no iban a poder financiarse y por lo tanto también iban a tener que cerrar. Un escenario extremadamente oscuro y un escenario que llevó a muchas editoriales, sobre todo y a librerías también, a empezar a abrazar las estrategias digitales, a empezar a vender por libros digitales, a empezar a vender por comercio electrónico, en formas más creativas, en formas más artesanales, en otros casos más profesionales. Pero en ese momento parecía que no era tan malo ni el e-commerce ni el libro digital. Lo necesitamos y empezamos a usarlo y empezamos a sentir que por ahí también podíamos conectar con los lectores. Hasta parecía que no era tan malo distribuir libros gratis. Una cuestión increíble que pasó en la pandemia, de que las propias editoriales distribuyeran libros gratis porque parecía que no estaba mal, porque lo que necesitábamos era que la gente leyera, que siguiera consumiendo libros. No, muchas cuestiones que eran tremendamente criticadas solamente unos meses atrás, de pronto abrimos la puerta a todos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en este año y medio y sobre todo en el último año? Bueno, empezamos a encontrar que primero en Estados Unidos se marcaron las cifras más altas de venta de libros en la historia, en el año 2021, por lo menos desde que lo mide Nielsen. En Alemania, sin ser este nivel descomunal, la venta de libros creció, creció prácticamente un 10% midiendo dos años normales. España parece que está de fiesta, y acá tenemos ahí como un representante, España parece que está de fiesta, ¿no? Un crecimiento de un 25-30% de venta de libros, un San Jordi fantástico, las librerías prepletas demandando libros. Inglaterra también lo mismo, señalando que la venta de libros había llegado a un toque histórico en su vida como industria. En América Latina, la situación es bastante diferente. Brasil y México, que son los primeros que empiezan a reportar cifras, reportan igual que el 2021 ha sido un muy buen año en ventas, y ha sido superior por lo menos a lo que era el 2019. La verdad, la verdad, no es que descrea de estos números, porque obviamente son tangibles y obviamente hay algo que está ocurriendo ahí, pero sí los miraría con mucho deseo por todo lo que les conté antes. Hay una situación estructural crítica en la industria del libro, y una situación que cuando empieza a aparecer este tipo de cosas, empezamos otra vez a dar pasitos hacia atrás. Todo lo poquito que se había logrado avanzar en la pandemia, en términos de entender que el comercio electrónico, el libro digital, los canales digitales nos ayudan a llevar los libros a los lectores, empezamos a volver hacia atrás, y empezamos a tener otra vez lo que se denomina una suerte de guerra del libro, acá hago una alusión a un gran libro que se llama Book Word, que probablemente tenga una versión en español dentro de un poquito. Empezó esta discusión otra vez entre el debate tradicional y el debate tecnológico, y otra vez volvimos a hablar de por qué amamos los libros en papel, por qué amamos las librerías, por qué amamos las bibliotecas, que está fantástico todo eso, pero no rechacemos lo que significa la posibilidad de distribuir y llevar los lectores de una manera mucho más eficiente, mucho más lógica y que resuelva los problemas estructurales que les mencionaba al principio. Volvimos a esta discusión de qué huele mejor si una tableta o un libro en papel. Empezaron a aparecer decenas de artículos, informes y comentarios que iban por este lado, por el maravilloso mundo de los libros y por esta palabra increíble que se repite una y otra vez de la residencia, de la idea de cómo ha resistido la librería, cómo ha resistido el libro. Mucho ojo con esto porque hay cuestiones críticas profundas en la industria, que son las que vamos a ir desarrollando ahora, que no han cambiado, que han empeorado y que no estamos teniendo la mirada completa y estratégica de lo que le pasa al mundo del libro. Los cuatro ejes que voy a tratar de desarrollar, que para mí son los ejes centrales en esta transformación, tienen que ver con, uno, la curadoría, selección filtrada en distintos nombres, distintas formas de llamarse, dos, la producción, tres, la comercialización o distribución y cuatro, la visibilidad. Voy a tratar de hacer foco en cada uno de estos con algunas ideas. Empecemos por la curadoría. La curadoría es que, un tiempo atrás, era el olfato, el instinto del editor, que sabía elegir el libro adecuado para cada lector, y entonces sabía reconocer el éxito antes de que ese libro llegara al mercado, y que hoy en realidad tiene que ver con cómo el editor o cómo una librería incluso puede aportar un real valor dentro de un ecosistema que formamos parte, la industria del libro forma parte de un ecosistema que son las economías creativas. Primero, dato relacionado con esto, lo he expuesto más de una vez, si ustedes entienden que muchos acceden a los informes y los ven, estamos en un contexto en el cual producimos cada vez más libros. Aún a pesar de la pandemia, la cantidad de novedades que se han ido registrando no ha cesado. Estamos hablando de, así como un cálculo muy redondo, 800 libros por día nuevos que se registran de los que entran como en el circuito de registro formal de ISBN. Esto es, un lector, en una vida de lectura promedio, no podría leer lo que produce toda la industria en un día. Bien, acá es donde empieza a entrar la gran cuestión de la curadoría. ¿Para qué publicamos lo que publicamos? ¿Con qué sentido lo hacemos? ¿Cuál es el valor que realmente tiene un contenido dentro de este universo? Dentro de un universo que no es la industria del libro la única que produce semejante volumen de contenidos. Estamos en un contexto de un crecimiento exponencial en la producción de contenido bajo todas sus formas. Dos o tres datos muy rápidos. Se suben 500 horas de contenido cada minuto a YouTube. 500 horas nuevas de contenido a YouTube cada minuto. Se suben 40.000 canciones nuevas todos los días a Spotify. 40.000, no sé quién las escucha, pero 40.000 canciones nuevas todos los días. 30.000 nuevos podcasts en español se generaron durante el año pasado. 30.000 no nuevos individuales, sino series, 30.000 nuevos productos de formato podcast. Y así podría la lista ser infinita. Estamos en una era en la cual cada uno de nosotros tiene en su bolsillo un dispositivo que permite filmar con una calidad increíble. Producir contenido audiovisual, producir contenido en audio, escribir texto y distribuirlo en formato papel en todas partes del mundo. Todos tenemos estos recursos increíbles. O sea, esta idea original de Internet se está plasmando realmente. Hoy todos tenemos capacidad de producir contenidos en igualdad de condiciones y con unas calidades increíbles. Por lo menos un año y medio para acá, justamente, casualmente para la pandemia. Es que hoy no solamente tenemos la posibilidad de crear estos contenidos. También tenemos la posibilidad de monetizar estos contenidos. Es real y es plausible que una persona produzca contenidos en cualquier formato y genera un ingreso por lo menos para sostenerse. Por lo menos para tener un ingreso, un sueldo y un sueldo bien interesante. Y sobre esto vamos a tratar de hablar mañana. Que tiene que ver con incluso esta teoría que a mí es una de las teorías que más me gusta. Y esto recién comienza en realidad. Hay que estar como muy atentos y muy despiertos. Porque en realidad lo que tenemos hoy es, haciendo una línea de tiempo a futuro muy simple, en 5 a 10 años más vamos a tener madurada una tecnología como 5G. Que ya nos va a permitir hacer lo que hacemos hoy, pero por 10 a nivel de producción, distribución y visualización de contenidos. O sea, esto va a más. En cuanto a tener herramientas para producir contenidos y monetizar contenidos, el crecimiento va a ser cada vez más vertiginoso. Siempre tratemos de tener una cierta perspectiva histórica, de que nos encontramos en un momento de cambio muy profundo, muy profundo. Y lo estamos vivenciando y es difícil entender realmente qué cosa está terminando y qué cosa está empezando. Entonces, primer asunto, curadoría. Si el volumen, un concepto bien patente, ¿no? Pero si el volumen de contenido tiende a crecer en forma cada vez más acelerada, como les puedo afirmar que es así, el costo siempre va a ir a la baja. Y el valor, el valor que ustedes como monitores, el valor que ustedes como libres los tienen, está en la acumulación y lo va a estar cada vez más, en elegir qué es lo que cobra luz pública. Y el otro concepto que está muy relacionado con esto es que la escasez, esta idea de que la escasez, de que lo digital permite destruir la idea de la escasez, que los contenidos están por siempre al alcance, bueno, en realidad muta, muta del contenido a la atención. Un concepto también sobre el que imagino que habrán escuchado más de una vez. Pero de lo que tenemos hoy es escasez en la atención. Y de lo que estamos, de lo que se trata, de lo que se trata. No es verdad si, uy, las ventas de los libros crecieron más que en 2019. Estamos vendiendo muchos libros. No se trata de esto. Se trata de una suerte de combate, entre comillas, entre la propia industria y un montón de otras industrias y un montón de otros sectores que también generan contenidos y compiten por la atención de las mismas personas. Esto es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido con las mismas tecnologías es un corrimiento del formato libro papel típico, que era el objeto central como producto para distribuir y para consumir contenidos, ha pasado a ser uno más. Uno más dentro de una órbita de un montón de formatos y posibilidades. Entonces, para ir reflexionando, ¿cuál es el rol que tenemos como editores en el año 2022? ¿Cuál es el rol que tenemos como libreros? Siguiente eje, la producción. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene el editor, sobre todo? Yo creo que es un escenario, el que se les presenta a los editores, es un escenario infinitamente más complejo, infinitamente más desafiante, para mí mucho más interesante que el que tenía 15 o 20 años atrás. Hace 20 años atrás, producir libros era algo que, en donde todos teníamos las reglas de juego muy claras, y lo que había que hacer era producir libros en papel, llevarlos a las librerías, que los lectores se encuentran con esos libros, los compren, darle difusión por eventos, actividades, prensa, y se acabó un poco el juego de la historia. Hoy es un escenario infinitamente más complejo, insisto, para mí, un escenario, por lo menos más atractivo. El lector tiene que contemplar producir contenidos en formato papel, producir contenidos en formato digital, producir contenidos en formato audio, tiene que contemplar la distribución de estos contenidos bajo múltiples canales, librerías físicas, espacios no tradicionales, empezar a jugar con lugares en donde no se encuentran los libros, pero que podemos encontrar el potencial mentor de nuestros libros, la venta por e-commerce, la venta directa, empezar a entender que podemos comercializar los libros y nos dimos cuenta en algún punto que no pasa nada. O sea, si yo vuelvo a esas noticias felices de la venta de libros, y de la venta de libros en librerías, no ha pasado nada, crece la venta por e-commerce, las editoriales venden ya en forma directa, se fue estableciendo ese canal, el libro digital sigue creciendo, ahora vamos a ver en ventas, y las librerías también viven y también venden libros. Este gran mito que nos atemorizaba sobre la calibración de los canales, de los formatos, no ocurre, no iba a ocurrir y no ocurre. Y hasta pensar en la venta por influencers, pensar en personas que puedan vendernos los libros, que mañana les voy a dar unas ideas con esto. Y también tenemos que pensar en cómo diversificar los ingresos que nos genera cada contenido, cada contenido que trabajamos, cómo lo podemos monetizar a través de lo más típico que era vender los derechos a otras editoriales, pero también traducciones y también empezar a abrir el juego, a adaptar el contenido a formatos audiovisuales o formatos de videojuegos. Cómo podemos aprovechar ese contenido que hemos trabajado para múltiples lugares. Ahora, vuelvo al manto de la realidad. Esto, hace diez años, como les decía, hice una presentación aquí y la cifra no ha cambiado. Los problemas estructurales del libro no han cambiado. Las tasas de devolución que tenemos de los libros, siendo positivos, son un 35%. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué es lo que me dice a mí? Bueno, que alguien paga ese costo de ese libro que no se vende. O sea, lo primero que me dice es que uno de cada tres o cuatro libros que se distribuyen no se vende. Y lo segundo que me dice es que alguien está pagando por ese libro que no se vende. Es una disfunción estructural grave que no podemos dejar que siga funcionando así. Y que, insisto, tenía su lógica hace 15, 20 años atrás. No había otra forma de hacer las cosas. Hoy sí hay otra forma de hacer las cosas. ¿Cuál es? Y acá refuerzo una idea más. ¿Cuál es la media de vida que tiene un libro en una librería? Tres semanas, un mes, un poquito más, dependiendo un poco de las librerías y los lugares. Los libros desaparecen muy rápidamente, muy rápidamente. ¿Cuáles son las soluciones que hay a esto? Volvemos a la tecnología. Yo, por lo menos, soy más de pensar en este tipo de soluciones y no en otro tipo de ideas. En aplicar las mismas soluciones que teníamos hace 20 años atrás. Hoy hay otras soluciones. Se llama libro digital y se llama impresión digital por demanda. Y son dos soluciones que hoy nos podemos parar con 10 años de historia. entendiendo mucho más qué significan. Porque hace 10 años atrás, hablar del libro digital podía significar algo. Hablar de impresión por demanda podía significar algo. Hoy, con 10 años de recorrido, con 10 años de consumo bajo estos formatos, con 10 años de evoluciones tecnológicas, podemos entender el ecosistema de otra manera. Acá me tomo una frase de Manuel Gilkes. Es empezar a pensar que no distribuimos átomos, sino que lo que distribuimos son bits. Empezar a entender cuál es el producto de nuestra labor. Y lo más importante, que yo creo que es donde está el desafío más crítico. Entender que el negocio es totalmente diferente. El negocio de vender libros en forma tradicional en las librerías es un negocio. El negocio de vender libros digitales o el negocio de vender libros por impresión por demanda es otra linea de negocio completamente diferente. Dentro de las modalidades de inversión por demanda, una de las que más me atrae o más me gusta tiene que ver con el read-to-order, con la posibilidad de imprimir libros a demanda real. No imprimir libros en más escala, sino imprimir libros a demanda real. Y eso implica conseguir el negocio de otra forma, que implica pensar que no tenemos que hacer una inversión financiera para poner un libro a disponibilidad y para ponernos a la venta. Ya me cambia radicalmente el juego. Veamos rápidamente que pasó con el libro digital. El libro digital obviamente que se vio empujado por la pandemia muy fuertemente. Faltan algunos informes más que se tienen que publicar ahora en poco tiempo, pero en principio podemos hablar de mínimo un 40% de negocio ganado, de terreno ganado previo a la pandemia a hoy. Estoy hablando del libro que se produce en lengua española, en España o en América Latina. Tuvimos un primer salto. Este gráfico que ven acá, es un gráfico que no puedo poner números por una cuestión sensible, pero es un gráfico real de 120 editoriales argentinas que nosotros gestionamos como proyecto 451 desde Google. Tenemos una sociedad con Google y distribuimos 120 editoriales, entre las cuales se encuentran editoriales medianas a muy pequeñas y que han tenido esta curva de venta. Vino la pandemia, tuvimos este crecimiento exponencial y el crecimiento nunca ha cesado. No volvimos a tener esto, obviamente, pero el crecimiento nunca ha cesado. Tenemos un lector que accedió al libro digital, que el acceso al libro digital, la puerta al libro digital, fue la pandemia y que no ha vuelto. Y eso no significa que no haya dejado de comprar ese papel. Pero entendió que por acá hay algo muy interesante para poder acceder a los contenidos. Es un mercado ganado y es un mercado que ha seguido en crecimiento. Acá falta complementar sobre todo lo que es el primer trimestre de este año, que ya les adelanto que va bastante más a más. Entonces, tuvimos, plena pandemia, un crecimiento prácticamente del 130%, que después se está estableciendo, cuando lo vivimos en dos años, estamos hablando de un crecimiento del mercado del 40%. Y acá, esto que les traigo acá, es una lista de países a los cuales nosotros le eliminamos ventas de las editoriales argentinas. O sea, editoriales argentinas con catálogos argentinos que venden libros en Albania, Armenia, Australia, Hungría, India, Israel, Japón, Luxemburgo, Ucrania, Vietnam. Esto es entender que el negocio es otra cosa. Es entender que realmente el libro digital nos permite acceder a mercados que no podríamos acceder de otra manera, que le da visibilidad a nuestros contenidos que de otra forma no podría ser. No habría manera de que un libro argentino llegue a una librería en Vietnam. No hay forma. Y de esta manera sí, es real, es tangible, las ventas se producen. No es que el mayor mercado esté aquí. El mayor mercado sigue estando en España, México, el mercado hispano de Estados Unidos y el resto de América Latina. Pero acá hay un mercado también y hay libros que no se venían y que de esta forma sí se venden. ¿Y en dónde se está produciendo este crecimiento? Que esta vez es lo más interesante. ¿En dónde se produce el crecimiento del libro digital y la consolidación? Por un lado, en las bibliotecas digitales, que acá otra vez hay una crítica sobre todo a lo que ocurre en Argentina y en varios países más de América Latina, que no hemos adoptado una real biblioteca digital. Las bibliotecas públicas no tienen un real sistema de bibliotecas digitales con sistemas de préstamo y demás. Como sí, por ejemplo, ocurre en Chile. El segundo es Chile, el primer ejemplo es de España. En donde acá sí tenemos un crecimiento exponencial del consumo. Es un crecimiento que se traslada en ventas a las editoriales. Y que lo ven ustedes, es que es tangible, ¿no? En España, en el año 2020, el crecimiento fue de un 120%. Pasaron a tener 3.700.000 préstamos. Había 116.000 usuarios de este sistema de bibliotecas digitales. Pasaron a ser 257.000. Y la proyección, las compras de las bibliotecas públicas provienen de fondos públicos de los Estados. Bueno, el Estado de España, a partir de estas cifras, decidió triplicar la inversión. Triplica los fondos destinados a la compra de libros digitales. ¿Quiénes se ven beneficiados de esto? Los editores que tengan sus catálogos de formato digital y que puedan ofrecer esto a las bibliotecas. Quienes no, se pierden de acceder a esta oferta de 3 millones de euros. En el caso de Chile, más pequeño, porque es un mercado y un ecosistema más pequeño, pero fíjense, pasamos de un 2015 con 3.000 préstamos a un 2020 con casi 600.000 libros prestados en su plataforma de bibliotecas públicas. Y en Argentina, insisto, no es el único país, muchos países van a la América Latina, seguimos sin desarrollar o pensar la idea de una biblioteca pública que pueda prestar y hacer circular los libros en formato digital. El otro lugar en donde se consolidó la venta de libros digitales es en el modelo de suscripción. Que más tarde o más temprano, bajo una lógica o bajo otra, con una plataforma o con otra, se va a consolidar. Estamos habituados a una lógica de la suscripción. Ya estamos habituados a este ecosistema de poder acceder a los contenidos pagando un abono mensual. Entonces, este crecimiento, que lo vemos ya bien claro, era insignificante en el 2014, en el 2021, ya representa un 7% de las ventas de libros digitales en español, pero empieza a consolidarse como un canal fuerte. Acá, el principal jugador que tenemos es Script, dentro de la región, que muy hábilmente, en plena pandemia, salió a ofrecer con campañas digitales el acceso a su biblioteca de contenidos con la prueba de un mes gratis o 15 días gratis y cosas por el estilo. Muy interesante, porque ellos, como plataforma, le pagan a las editoriales por ese consumo que se da en forma gratuita de los usuarios. Pero salieron y penetraron en el mercado muy fuertemente en América Latina. De hecho, como yo les decía, tenemos un acuerdo con Google y nos pasaba que Google nos preguntaba a nosotros qué pasaba con Script. Porque estaban recortándoles muchas ventas de México, de Chile, de Argentina, cuando era algo bastante raro o anormal. Y esto pasó en plena pandemia. Ahora, importante, el libro digital no es nada más el libro que está a la venta en Amazon. Ahí es donde también yo siento una suerte de miopía al no ver qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema digital. Es un ecosistema digital mucho más complejo y mucho más sofisticado que cuando es un libro a la venta en Amazon. El ecosistema digital está compuesto también por este tipo de plataformas. Lo que se suelen denominarlas WebNoven, WebTools, tienen como distintos nombres. Todavía estamos buscando su identidad de alguna forma. Hace un tiempo hablábamos, o en otras presentaciones, yo les contaba sobre Wordpack. Muchos de ustedes creo que ya lo conocen. Pero además de Wordpack está Dreamy, está Tapas, está Radish. Empiezan a aparecer un montón de plataformas que lo que ofrecen es producir contenidos que la gente escriba. De una manera muy ágil, muy dinámica, que los lectores puedan acceder a esos contenidos a medida que las personas lo van escribiendo. A veces hay modelos de suscripción en donde para que el lector pueda acceder al contenido tiene que ir pagando un abono mensual o ir pagando avances para poder acceder al resto de la historia. Hay distintos modelos de negocio, pero sobre todo es una cantera de producción de contenidos enorme, descomunal. Y en donde el dato, en plena pandemia, estas seis plataformas que se menciono acá, fueron las que más crecieron en términos económicos en lo que se denomina la economía creativa, la economía de producción de contenidos. Comparando con cualquier otra plataforma que haya generación de contenidos, estas son las que más ganaron económicamente en plena pandemia, fueron las que más crecieron. Y un dato que creo que es bastante relevante e interesante, muchas de estas plataformas provienen de Oriente. Y se estima que hoy este tipo de plataformas, sobre todo WebNoven, es casi una de las primeras fuentes de importación de contenidos o de recursos hacia China. Es casi una de las primeras fuentes para China al momento de pensar la exportación de sus contenidos hacia el resto del mundo. Esto que les traigo acá es muy curioso. Lo que ven acá es cómo Facebook, hoy denominado Meta, pone a WebNoven como un caso de estudio dentro de lo que es la estrategia de publicidad y las cosas que se pueden hacer dentro de su plataforma de publicidad. ¿Por qué? WebNoven, una plataforma que proviene de China, para hacerse visible en Occidente, usa la publicidad de Facebook y de Instagram. De una forma muy interesante, que acá, por eso les comparto para que lo busquen y puedan investigar un poquito más. De una forma muy interesante, con una estrategia muy interesante, busca cómo hacer para que su producción de contenidos llegue a Occidente, llegue a Europa, llegue a Estados Unidos, llegue a América Latina. Interesante cómo están creciendo este tipo de plataformas que forman parte del ecosistema del libro digital. Por esto es que lo traigo a colación. ¿Qué cosas complejizan más el escenario, mirando un poquitito más a largo plazo? Bueno, la producción automática de contenidos. Que una computadora lea, o que un sistema informático, para ser más precisos, lea un texto, y que nuestra diferencia auditiva sea cada vez menor entre una voz realmente humana, estamos a esto, ¿eh? Temporalmente estamos a meses, años, de que esto sea una realidad y que ustedes no puedan percibir la diferencia entre una persona que me lea un libro y una máquina que me lo lea. ¿Esto qué va a significar? Bueno, un crecimiento más exponencial en la oferta de contenidos. Y acá, bueno, les tiro como puntas de cosas que a mí me apasionan y que me interesan, pero que nos llevan a reflexionar cuál es el recorrido que puede tener el sector editorial, ¿no? Bueno, ¿cuántos de ustedes pensarían que una máquina o una inteligencia artificial es creativa? ¿Cuántos piensan que puede crear una pintura o un texto con el concepto que cada uno de ustedes puede tener de creación, no? A ver, levanten la mano. ¿Quién es? Eh, muy poquitos. Ahí está, ahí está. Muy pocos, muy pocos. Bueno, fíjense, esas seis pinturas que están ahí fueron creadas por máquinas. Eh, yo me salteo el huevo. Les recomiendo muchísimo, muchísimo, a quienes les interese profundizar un poquito más en esto, este libro programado para crear creación de texto en materia de creación pictórica, en materia de creación de música. No estamos hablando de una máquina que simplemente repite lo que hacemos nosotros como humanos, estamos hablando de máquinas que ya aprenden a aprender y por lo tanto empiezan a producir en forma autónoma contenidos. ¿Y esto qué hace? ¿Qué es lo que va a ser en definitiva? ¿Nos guste más? ¿Nos guste menos? ¿Nos parezca más original? ¿Menos original? ¿Más creativo? ¿Menos creativo? Una burbuja cada vez más grande de contenidos. Cada vez más grande de contenidos. Vuelvo para acá, que es el otro eje que a mí me parece como súper interesante, que es los derechos que están detrás de esto. Pero nosotros sabemos que como editoriales nuestro eje central está en la propiedad intelectual y en la negociación de los derechos. Bueno, ¿qué derechos tiene o qué derechos tiene un contenido que ha sido producido total o parcialmente con una máquina? Porque a veces las máquinas nos ayudan a escribir mejor. Y esto sí, no me lo pueden negar. Muchas veces las máquinas nos ayudan a escribir mejor, entre comillas. Nos ayudan a ahorrar, a escribir de otras formas, a no repetir palabras, a ser más originales, a escribir con menos horrores de ortografía o gramática. ¿Cuánto es no esto y cuánto es delante en ese contexto? Bien. Vuelvo más para la realidad. Boulevard, un ejemplo que creo que muchos conocen. Yo creo que hoy es un ejemplo aislado, es un ejemplo muy aislado, no es un caso que podamos encontrar repetidamente en muchos escenarios, en muchos ecosistemas. Pero habla y nos dice mucho sobre el futuro del negocio del libro, sobre un negocio del libro mucho más eficiente. Para quienes no lo conocen, Boulevard es una obra que escribió Flor Salvador, una niña adolescente en México, que lo editó primero con una editorial de Venezuela. Primero, perdón, lo escribió en Wattpad. Lo escribió en Wattpad. Llegó a decenas de millones de lectores, porque es una cosa descomunal dentro de estos fenómenos que ocurren dentro de Wattpad. Firmó un contrato con una editorial de Venezuela para producir el libro en papel, pero en lugar de distribuirlo de forma tradicional, solamente lo distribuyó bajo el modelo de print to order. O sea, lo puso a disposición en Amazon y en varias plataformas, sin hacer la inversión financiera que significa producir ese libro y ponerlo en las librerías y en las interiores. Muy rápidamente, muy rápidamente, fue número uno en ventas en Amazon en España. Logró tener cerca de 100 mil libros impresos en España y en muchos países, incluso en Argentina, se le dieron decenas de miles de libros bajo este modelo. Y hoy, Flor Salvador es una autora de Penguin Random House. Pero después de haber hecho ese recorrido, acá lo tienes, la nueva edición hecha con Penguin, sin obviar la marca de Wattpad. Fíjense cómo a Penguin Random House le sirve mostrar, no solamente hablar en un acuerdo de derechos acaso, sino que también le sirve mostrar que Wattpad fue creador de este contenido. que le atrae audiencias. Es un ejemplo mucho más lógico y mucho más... que repara muchas de estas disfunciones estructurales que les contaba antes. Cómo podemos hacer que un libro de viajes de fronteras se escriba en México, se produzca intelectualmente en Venezuela, se comercializa en España, sin necesidad de que estén viajando buques, sin necesidad de poner una inversión financiera para imprimir sus ejemplares, con apuestas mucho más precisas, más medidas. Bueno, muy, muy interesante. Y el siguiente eje, y ya con esto finalizo el bloque de producción, son como muchos temas que se van cruzando, tiene que ver con la forma en la cual el concepto general de globalización ha cobrado en la industria del libro, comparada con la globalización desde el punto de vista de las industrias audiovisuales. ¿Cómo es la globalización en el mundo del libro? Bueno, suele tener la forma de editoriales que compran a otras editoriales, de editoriales de los países europeos sobre todo, que se van comprando entre sí y además van comprando editoriales de la región, o van generando filiales y las gestionan desde las casas matrices. O en Estados Unidos, la enorme concentración que vamos viendo que tiene el sector del libro con los gratis que se van comprando así, simplemente para ir teniendo cada vez más gotas de mercado. Bueno, esta es la forma en la cual la globalización tomó color en la industria del libro. ¿Cómo lo tomó en la industria audiovisual? Bueno, tenemos un fenómeno como Netflix, que él lo tenía que mencionar en algún momento, que Netflix es una plataforma, obviamente, global, internacional, consolidada, muy grande, que hoy factura mucho más que el más grande grupo editorial, factura mucho más, tiene una presencia global. Pero ha hecho algo que para mí es bastante más inteligente y que en algún punto a mí me genera una envidia enorme. Lo pongo desde el punto de vista de alguien que participa en la industria del libro. Netflix no fue a comprar productoras audiovisuales de todo el mundo, no fue a comprar empresas de todo el mundo. Lo que fue es a tratar de hacer que todas esas redes crezcan, se desarrollan, se nutran para Netflix, obviamente, y para el beneficio de ellos. Pero lograron generar un fenómeno tal como que una película como Granizo, con todas las críticas que podamos tener sobre la película, generara 24 millones de horas vistas en el plazo de una semana. Yo no sé si hubo... la verdad que busqué, busqué y no encontré, pero para mí debe ser la película argentina que más vistas tiene en la historia. Porque viendo las películas más taquilleras en los cines, podemos haber llegado a las 3 millones de espectadores con suerte. No creo que haya habido otra película argentina que haya tenido este nivel de visualizaciones. ¿Por qué se da este nivel de visualizaciones? Porque compartimos un idioma, y porque el contenido se puede producir en cualquier lugar, y se puede distribuir en cualquier lugar, y vamos a poder encontrar receptores interesados en ese contenido, no importa que el contenido se produzca. En Argentina, en Noruega, en Japón, en Corea, hemos estado todos a consumir contenidos de Suecia, de Noruega, de Corea, de infinidad de lugares. Esto es lo que a mí me genera una envidia enorme. Netflix, con toda la crítica que podemos hacer como empresa multinacional, Netflix logró correr el eje de Hollywood. Hasta ahora todo lo que consumíamos, o la enorme mayoría de lo que consumíamos, provenía de Hollywood. Hoy consumimos series, películas de Europa, series y películas de Oriente, series y películas de otros lugares de África Latina. Es sumamente interesante esto. Y a mí, por lo menos, me da una envidia enorme, porque como les contaba al principio, tenemos una disfunción estructural enorme en cómo se distribuyen los contenidos en la región. Ojalá esto pasara, ¿no? Ojalá pudiésemos acceder a libros de todas partes del mundo, y también saber que nuestros libros realmente pueden viajar y llegar a todas partes del mundo. Comercializamos. ¿Qué viene antes? El libro por los lectores. Les traigo cuatro gráficas muy recientes, cuatro capturas muy recientes de Mercado Libre, de cuatro vendedores de libros. Primero, Cúpide, en los últimos 60 días, unas 4.600, 4.700 ventas realizadas. Jenny, 4.900, estamos hablando probablemente de las dos cadenas más relevantes de Argentina, o de los dos de los canales más relevantes y más fuertes de Argentina. Trae un tercero, externa cadencia, 8.500 ventas en los últimos 60 días. Prácticamente duplica a la venta de las grandes cadenas. Estos son ventas de libros físicos producidas en Mercado Libre. Librenta, una tienda totalmente online que no ha tenido una relación con una librería física, con un local físico, y que generó 80.000 ventas en los últimos 60 días. ¿Qué negocios se están perdiendo en muchas librerías y qué negocios se están perdiendo en muchas editoriales por no apostar en algún momento al desarrollo del e-commerce? Las editoriales, tal vez, están argencialmente con Librenta. Podemos hablar de las librerías. ¿Por qué este descuido tan grande y este abandono tan grande del canal del e-commerce? ¿Por qué lo abrazamos nada más ante la necesidad o ante la urgencia? Esto es muy evidente. ¿Cómo hacemos para que una plataforma, que probablemente incluso muchos de ustedes ni siquiera conozcan, una plataforma totalmente nueva, totalmente digital, con muy pocos años de recorrido, haya logrado vender 20 veces más que una de las principales cadenas de minería del país? Y esto estoy tomando nada más que los datos del Mercado Libre. El otro dato para analizar en términos de comercio electrónico al libro es esto que ven aquí, que es la curva de crecimiento que ha tenido Amazon en venta de libros físicos año tras año. Es una curva que, de forma sostenida desde el año 2015 hasta hoy, de forma sostenida siempre fue de un 8% más. ¿Qué es este 8% más? Es 8% más de mercado. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos, 2015, teníamos un 30, 35% del mercado. Hoy, arriba de un 50% de los libros que se venden en los territorios en donde Amazon opera, se venden desde Amazon. Y esta curva sigue en alza, no ha frenado nunca. No podemos desnudiar más el canal de comercio electrónico. Entendiendo, creo yo que hoy somos más conscientes, sobre todo después de la pandemia, que no es un canal que atenta contra las librerías, que es un canal que ofrece otro tipo de contenidos, que ofrece otro tipo de servicios. Y acá es donde voy a tragarles dos ejemplos que me gustan más, me gustan menos, pero de mutación de librerías y de negocios. Puede ser que algunos de ustedes estos ejemplos los conozcan más o menos. Uno es Perrinelli, que es una gran cadena... A ver, los dos ejemplos que les voy a mostrar son ejemplos opuestos completamente. Pero son ejemplos de modelos de librerías que no hubiesen existido si no existían e-commerce. Yo creo que el libro digital, el comercio electrónico, las formas de comunicación digital han provocado cambios que van más allá de su propio ecosistema. Han provocado cambios en el diseño de las tapas de los libros. Han provocado cambios en los ecosistemas de cómo funcionan las librerías. Las librerías que vemos hoy, físicas, distan mucho de lo que lo eran hace 15, 20 años atrás. Mucho. No nos hubiésemos podido imaginar y se vieron forzadas a cambiar a partir de estas nuevas tecnologías. Pero forzadas a cambiar desde mi punto de vista para bien. Con una perspectiva de entenderse que ya no son un almacén de despachos de productos. Los dos ejemplos son bien disruptivos y bien diferentes. El primero es la Fertrinelli, que es una gran cadena de librerías de Italia, una gran cadena enorme, que ha hecho una apuesta muy innovadora, es una apuesta explorativa, muy innovadora, de una librería en la cual, además de tener distintos espacios, que esto es como el obvio, no empezar a generar espacios para lectores infantiles, empezar a generar espacios para lectores académicos, como distintos espacios dentro de la propia librería, un auditorio, un espacio para desarrollar eventos, para desarrollar presentaciones, para desarrollar vínculos con los lectores. También desarrolló un espacio para gaming, o sea, hizo una suerte de subsuelo con cómics y gaming, para atraer a esa audiencia y para saber que está buenísimo también, que los chicos vengan y jueguen a los videojuegos durante toda una tarde, y eso sucede en el ámbito de un espacio cultural como es una librería, un espacio en donde se venden plantas, pero no solamente se venden plantas, sino que las plantas forman un ambiente muy agradable para que uno pueda tomar un libro de la librería y se pueda poner a beber con un rico café, y además, que es la parte que más me interesa, una librería que es conceptualmente fichital, que es un concepto bastante nuevo, que tiene que ver con abrazar y entender tanto el ecosistema físico como el digital. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, esta librería puso a todos sus libreros, no sé si lo habrá hecho en forma voluntaria o en forma más coercitiva y más violenta, pero en definitiva, todos sus libreros se pusieron a hacer reviews de los libros en forma de video, y de prácticamente cualquier libro que está a la venta, sobre todo de todas las novedades, ustedes pueden encontrar una review de un video muy casera, pero sumamente útil, con el librero en un minuto y medio contándote de qué va ese libro y por qué está buenísimo que lo compré. Estas reviews las podés encontrar en las propias librerías, escaneando el código y viéndolas, o en el propio e-commerce. Que, ahí voy también con una reflexión o con una idea para que piensen, sobre todo quienes desarrollan sus propias tetas de e-commerce, si lo que vendemos son libros, tenemos que pensar que nuestras tiendas de e-commerce también tienen que ser diferentes. Las librerías físicas son claramente diferentes de cualquier otro tipo de negocio tradicional. Las tiendas de e-commerce también tienen que ser diferentes de cualquier otro tipo de negocio. La inclusión de personas, de humanos, que nos cuenten, que nos abren de un libro, es una herramienta y un recurso tremendamente potente a la hora de vender un libro en forma electrónica. También tiene esto, que es la posibilidad de rápidamente saber en qué librería hay disponible un ejemplar de ese libro que estoy buscando, y saber que siquiera lo puedo ir a retirar o lo puedo pedir para que me lo manden. Y tengo un WhatsApp en el cual puedo, no solamente tener respuestas automáticas de los horarios de apertura y cierre, si no puedo dialogar con un librero, puedo consultarle cosas a un librero. El otro ejemplo, este aquí me lo traigo de España, hay varios ejemplos también creo acá en Argentina interesantes, que es como el otro ejemplo disruptivo total de para dónde van mutando las librerías, y consigo que son correctos ambos, es esta pequeña, pequeña librería, muy pequeña, con espacios que ni siquiera parece de una librería, o sea prácticamente no tiene estanterías con libros, tiene como espacios con libros que combinan libros antiguos con libros nuevos, libros usados de segunda mano con libros nuevos también, una mezcla en donde el foco fundamental de esta librería es la curadoría. Vuelvo a lo que les decía al principio, ¿de qué me sirve a mí tener una librería física que me ofrece exactamente lo mismo que puedo encontrar en Internet en dos pasos? De poco y nada. En cambio, una librería que nos permita justamente esto que sabemos que nos permite la librería, que es descubrir un contenido, entrar a un espacio nuevo, conectarnos con una obra que ni siquiera hubiésemos imaginado, este mismo tipo de librería se perfila como anti-algorítmica, esta idea de que encuentro libros porque los encuentro accidentalmente, o porque tengo un librero que me los recomienda, pero para que ocurra esto también tengo que tener una oferta, que es sustancialmente diferente de la que puedo encontrar en Internet. Y el último eje sobre el cual quiero compartir con ustedes algunas ideas, tiene que ver con la visión, que podría ser tal vez el más importante de todos los ejes, cómo hacer en un contexto de sobreabustancia de contenidos, y en una economía creativa que nos da cada vez más posibilidades a todos nosotros de producir contenidos, cómo hacemos para encontrar a ese lector. Bueno, ¿cómo hacemos a partir de la segmentación? Esta granularidad también nos permitió encontrar al lector que querramos encontrar, no importa en qué lugar geográfico habite. En esto sí hay una falencia enorme de la industria, hay un camino enorme por recorrer en cuanto a cómo abrazar y cómo utilizar las herramientas digitales. Cómo utilizar el marketing digital, cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar la publicidad digital, que acá hago una mención rápida. Yo creo que hoy ningún proyecto editorial debería evitar usar la publicidad digital. Tiene que contemplarla dentro de su presupuesto. Es imprescindible que contemple dentro de su presupuesto el uso de publicidad digital para hacerse visible. Pero sobre todo hay un concepto, que yo creo que es el más difícil de terminar de desarrollar dentro de un proyecto editorial, que es el de entender la visibilidad no como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. Esto es muy difícil, mañana lo voy a desarrollar un poquito más, para poder pensar cómo se desarrolla un modelo de negocio digital, pero en definitiva la estrategia del marketing digital que llevemos adelante y no tiene que tener como finalidad la venta de ese libro que estamos queriendo promocionar. Eso tiene patas muy cortas y tiene poca eficiencia en los canales digitales. Lo que tenemos que, para lo que nos sirven las herramientas de marketing digital, es para poder desarrollar las audiencias, para poder conectar con los lectores, que luego nos van a venir a comprar nuestros libros. Es un camino mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más sofisticado que el camino que tradicionalmente hacemos para la comunicación. Entonces, como cierre y para no extendernos mucho más de tiempo, pensemos esto, un segundo. La edición del libro, la industria del libro, la producción del libro, es de base innovadora. Si empezamos a realizar cada uno de estos momentos épicos que tuvo la industria del libro, la industria del libro es la que inauguró, de alguna forma, los procesos industriales y las organizaciones laborales. La división de tareas prácticamente viene de la mano de la industria del libro y de la mano de la industria automotriz. Es decir, fue la creadora de la propiedad intelectual como concepto y la creadora de la posibilidad de vender bienes intangibles. No sé si muchos de ustedes lo saben, pero la comercialización de productos en forma masiva nace en gran parte a partir de la producción y comercialización de libros. Los libros fueron los primeros productos que empezaron a venderse a escala y masivamente y empezaron a inspirar a otro tipo de productos a que se podía producir de decenas de miles de ejemplares. La idea de la experiencia de compra, entrar a una librería, recorrer una librería y tener los productos ahí al lado, es una experiencia totalmente innovadora que nace en las librerías. Antes de la librería, los comercios eran un vendedor con un mostrador y yo tenía que sacar al vendedor, pero el hecho de que estén los productos ahí que yo los pueda tocar, ojear, realizar. Es un producto totalmente innovador de las librerías. Generar mecanismos de seguimiento de productos internacionales como el ISDL es un producto totalmente innovador de esta industria. Vender por internet es el primer producto que se empieza a vender por internet, son los libros. Amazon nace aunque no nos guste de esta industria. El desarrollo del e-commerce nace a partir de Amazon. Entonces, si nuestra esencia es la innovación, ¿por qué no podemos hoy tomar esta misma bandera cuando las posibilidades son muchísimo más grandes? Yo soy de la idea que la industria del libro, a pesar de que claramente está más limitada en los recursos económicos, pero hoy insisto que hay como un acceso a la tecnología que nos ha democratizado mucho en este punto. Hay ideas reales, que están legibles. Yo soy de la idea que la industria del libro debería estar a la vanguardia de la innovación. No atrás y viendo a ver qué ocurre. Porque lo he estado siempre, porque esa es su esencia, porque esa es su historia. Siempre estuvo en la vanguardia. Entonces, mucho más de la distancia que nos ocurrió. Bueno, simplemente invitarlos mañana, que va a ser un poquito más pragmático la charla, les voy a tratar de explicar cómo desarrollar y cómo pensar un modelo de negocio digital para los proyectos editoriales en los que cada uno de ustedes trabaja. Y, bueno, infinita... Gracias.